Nino Vargas No tenemos clata, eso lo hace el público ¿Cómo estás, Cha? Muy bien, hermano, muy bien Ahora ya me he quitado las gafas Me las había puesto para acompañarte Un barrio que se llama Las 613 Viviendas Es un barrio... ¿En Valencia? Sí, en Valencia Conocido también como Los Bloques Es un barrio, pues eso, de origen Yo he comprado chocolate ahí Pues vendía buen chocolate antiguamente Yo he comprado chocolate ahí hace muchos años Estuve 5 años en la Universidad de Oxford Allí tranquilamente estudiando Estuve también... Ahora me la ha colado La cara Me la ha colado Pues venga, hago una canción para que salgan todos los del barrio Y fue cuando creé Controlando Valencia Vale Déjame un momento porque ahora Tengo una pregunta que viene por ahí Paraba para todo el mundo Me metía con todo lo de la discoteca Me metía... Hacía barridas Y eso me trajo problemas, claro Yo hice una competición, ¿vale? Y yo gané la prueba ¿Vale? Entonces a mí me dan 3 alitas De esas 3 alitas Yo me comí 2 porque tenía mucha hambre Claro, estaba... Pero eran mías, eran mías, eran mis alitas No eran alitas de nadie Eran mis alitas Me las había ganado yo 15 minutos así o no sé qué Una movida así Bueno, total Allí desnutrido Y aguantando platos Aguantando unos platos Cuidado, ¿eh? Aguantando platos Que entonces un rato así se te carga el hombro No, no, por eso Por 15 minutos así aguantando platos Y me... Y claro, cuando a mí me dan la alita esta Yo me la cojo y dije Esta me la guardo Y me guardé mi alita Porque era mi alita Y luego dijeron que... Que no se podían guardar la alita Que no se podían llevar la alita Y yo dije, pues bueno, pues vale Pues la saco Saqué mi alita Y me la comí allí Porque yo quería comérmela Mirando la puesta de sol Cuando llegara a la playa Diciendo... Que bella es la vida, joder Y qué sencilla, ¿sabes? Y no fue el caso Entonces se magnificó Todo de una manera De que dijeron Roba la alita Roba la alita Y como tenía muchos enemigos También dentro del programa Porque claro Como ganaba pruebas Le daba rabia Que yo comiera, ¿sabes? Y si... Este no se hace en rojo Claro Yo ahí a tope de gama Y ya dijeron Vamos a por este Y me sacaron lo de la alita Todo el mundo Hoy robo la alita Que yo no robo la alita Que es mi alita Mi puta alita Con lo que me... Con lo que me pasó también Sí, luego Cada vez que le ganaba la prueba A un compañero de allí Siempre pasaba algo O es que el viento Soplaba más fuerte O es que yo había movido Dicieron que había movido Como una espada Vamos a ver Lo primero que se me ponen A competir con una persona Que mide dos metros Yo no mido dos metros No Entonces ya solamente Por altura Por altura Con que tú estires la mano Tú vas a llegar más que yo Si encima de eso Te saco 30 centímetros Aún Sacándome tú Una distancia Bastante larga Entonces te he goleado ¿Vale? Entonces ¿Por qué le buscas Tantas vueltas al asunto Y me entiendes? Y eso es lo que pasaba allí Que hay gente Que tiene mal perder Y habla Y habla Pero no se ha podido demostrar Nada Porque no hay De donde no O sea, donde uno se puede sacar Nada No puede existir Una cosa que te inventen ahí Joder No porque estés aquí Pero es que Si tu competición Digo por las alitas Sí, sí, sí Claro Tú haces la competición Te la ganas Y en mi alita Como dices tú Arroba una alita Te has comido dos Porque te has querido guardar una Vale que a lo mejor Pues sí Está prohibido Llevarse Claro Pues que te lo digan Claro Es que Claro Eso es Lo veo eso Un poquito Sí Vamos a hacer esto Y para crear a ira Es el rollo del mundo Que no me gusta Eso de la televisión Sí, no, claro Que yo he estado En otros platos Y he hecho otras cosas Encantado Pero ese rollo No termina de Pues eso me pasó Esa experiencia ahí Con la línea Venga Vamos a seguir con Con el barco al rojo Lo peor Y lo mejor De la fama Vale A ver Pues mira Voy a empezar por ejemplo Por lo peor ¿Vale? Lo peor es que Al final no pasas desapercibido En casi ningún sitio Y en algunos Lados Que tú quieres estar Pues con la familia O más tranquilo No puedes Y entonces Claro Hay gente que viene Con mucha educación Que eso es genial Cuando vienen Y pues te piden una foto Eso está muy bien Con mucha educación Pero es que gente Que no viene Con tanta educación Y te pillen En algunos momentos Es que a mí me han llegado A pedir fotos Hasta en un entierro Tío Entonces A mí lo primero Que me sale Es insultar a esa persona Porque decirle Vamos a ver tú En qué cabeza cabe Que estoy aquí En un entierro Y me vienes a pedir Ya no por Ni siquiera por mí Por el respeto A los familiares Y a la gente Que hay ahí Es que tú A ti te falta algo Entonces me sale eso Me estás jodiendo La siguiente pregunta Pues Pues es que me entran Ganas de decirle Tú a ti ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Porque no Tú imagínate Fue en un entierro De un amigo Un amigo además Muy cercano O sea Había muerto su padre Un hombre con 50 años Joven De de repente De un infarto Y me viene Una persona Que estaba ahí Y tal Y me pide Yo ahí con mi colega Y tal Y es que me entraron Ganas de enfadarme fuerte Entonces Eso es lo peor No es el momento Pero por dentro Claro Dices tú Y encima con el dolor Claro Y aparte Que respeto Lo doy yo también A mi amigo O a su padre Que me hago una foto Venga sí claro Una foto Tío tú ¿Qué te pasa? Pues eso Es una de las peores cosas Que pasa Y luego también Que la gente pues Sin conocerte Pues te juzga Te saca una etiqueta Y como Ya está Eso sí Y ya está Eso es Cosas buenas Pues que puedes hacer feliz Al final A mucha gente Solamente con Mandando un mensaje Cosas tan sencillas Como un hola Luego aparte Lo que tenemos Los músicos Los artistas Es que A través de tu música Pues puedes Ayudar a muchas personas ¿No? A mi he habido gente Que ha estado en depresión Que ha caído enferma Que tal Y a dar buen rollo Y eso es algo Que a mí me llena muchísimo ¿Sabes? Eso es una de las mejores cosas Y cosas más bonitas Que te puede dar La fama Totalmente de acuerdo Te he dicho Lo de Lo de esto Que me estabas quitando Una pregunta Porque te iba a decir ¿Qué es lo más surrealista Que te ha pasado Con un fan? No hay más surrealista Que eso Hay más cosas más surrealistas Hostia Dime una Bueno Estábamos en Zaragoza Y yo tenía que Quedar un concierto allí Y yo estaba En Zaragoza En Zaragoza Y yo estaba Y yo estaba reventado Y llego allí En la recepción Digo por favor Digo dame mi tarjeta Digo que me subo para arriba A la tarjeta Subo para arriba Me meto a la habitación Me quito la mochila Tiro la maleta Cuando me meto al baño Hay una tía Dentro de mi habitación Esto lo he vivido Con otro artista Pues estaba dentro De Dentro del baño Y claro Yo me quedé en plan Lo primero que pensé Me equivoca De habitación Digo Vaya Vaya rayada Digo Lo siento Lo siento Y dice No Perdona Es que no sabía Yo ya inmediatamente caí De que Se había colado En la habitación No Para hacernos una foto Y yo digo Mira Digo Aquí mejor no Digo Vete Si quieres Luego vienes al concierto Te invito Pero no me hagas esto Las groupies son muy duras Las groupies Y claro Bajé para abajo Y no sabían A día de hoy Sigo sin saber Cómo lo consiguió O cómo No sé Supongo que conocería Alguien del hotel Y yo que sé Porque se jugaron mucho Al dejarla pasar ahí O sea ¿Me entiendes? Y eso es una de las cosas más Es que estaba en el baño Tú imagínate que yo me he llegado Desnudar Y Para dentro de la lucha Que ya estaba dentro Y me pilla ahí Tío Joder Antes me has dicho Que te compraste un coche Pero Quiero saber El primer Cuando ya Cuando ya Eres quien eres ¿Me entiendes? Y ves que no baja la cosa ¿Qué capricho Te hiciste? Pues lo primero Así ya Que ya cuando dije Que cobré el dinero Así fuerte Por así decirlo Que dije yo Vale Lo que hice Comprarme una casa Porque yo quería asegurarme Me podía haber comprado Otro mejor coche Lo típico Porque allí en el barrio Íbamos todos de picadillo A ver quién tenía mejor coche ¿Sabes? Pero en el barrio La casa No, no Me la compré en las afueras A ver en las afueras Si yo quería estar un poco Yo siempre estoy en mi barrio Mi familia vive allí Mi madre tiene su panadería allí Yo soy Pero yo quería un poco Tener Un poco Alejarme un poco de todo Para poder pensar también Y para mi tranquilidad Vale Y poder al final componer Y ver otras cosas Y luego también Que el valor inmobiliario Fuera Es mayor Que el del barrio Lo quiera o no lo quiera Es así Y como siempre pensé Siempre me ha interesado A mí el mundo inmobiliario O sea Lo que eso Y yo dije Me compré una casa Digo Ya tengo un techo Y si Claro Y por lo menos El día de mañana Si me va bien Pues Dios quiere Pues mira Pues sigo adelante Y si no Pues por lo menos Ya tengo un techo Y lo primero que hice Fue eso Comprarme una casa Antes de que De que vieras Que podías vivir De la música Qué tan cerca Estuviste De la delincuencia ¿Alguna vez has estado O la has traspasado? Si la puedes decir Si no Lo puedo decir A ver Yo en verdad A ver Está feo que lo diga Porque tampoco quiero motivar a nadie A que pueda cometer alguna tontería Pero yo digo Lo voy a decir Mira Yo en verdad Conocí el rap Conocí la música Porque yo le quité a un chaval Un mp3 Le robaste un mp3 Le robé el mp3 Yo iba con mi melena No nos gusta poner Yo cuando explico las cosas Tampoco No pongo el Le quité Me dice ¿Para qué vamos a poner robar? Claro Pero bueno Sí, le quité Le sustraí Le sustraí Le sustraí El mp3 Yo iba con Con el pelo largo por aquí En plan la melena Iba con un amigo Que paz descanse Que justamente falleció hace poquito ¿Sabes? Y mira Me ha recordado ese momento Iba yo con él Y estábamos en el parque Y éramos como Los guay del parque ¿No? Y apareció un chaval allí Con sus colegas Esto chulo Esto chulo ahí Que se había comprado un mp3 Que en aquel entonces Era como si Como si hubiera bajado Con una nave espacial ¿Vale? Un mp3 en aquella época 2007-2006 Impresionante Y yo dije ¡Wow! Un mp3 Y le dije A ver, deja Y se lo cogí Y dije Bueno, ya te lo daré Y me lo llevé Y justamente esa noche Yo no pude dejar de escuchar La música que había Porque yo nunca había escuchado rap En ese momento Y yo Se me metió tanto en el cerebro Que al día siguiente Me veías a mí Escribir las canciones Para aprendérmelas de memoria O sea Una locura Pero te digo más Te digo más Mira Años después Yo esta historia La conté al principio Cuando yo me empecé a hacer conocido De que gracias a ese mp3 A mí se me abrieron las puertas Del mundo de la música Porque al final yo Mi música empezó así Pero fue evolucionando Hasta el día de hoy Desde lo que es ahora Mi 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 sello Por así decirlo Ahora mismo El chaval del mp3 Es colega mío Porque años después El chaval Yo estaba comiendo En un restaurante De ahí de Burgasó Y se me acercó Y me dijo A ver si me das el mp3 ¿Sabes quién soy? Digo No sé tío Dice Yo soy el del mp3 Del que has contado Y me quedé en blanco Digo Oye tío Lo siento Dice Se viene a mis conciertos Y aparte Él cuenta la anécdota En plan Tú sabes que el nino Tú sabes que el nino Empezó de esto Por mi mp3 Tío De hecho aún lo tengo Ese mp3 Lo tengo guardado ahí Como si fuera Como un museo ¿Sabes? Sí Hombre Eso es increíble Y te agradezco Bueno La anécdota es buenísima Para mí Me encanta Tengo aquí una pregunta Pero es que claro Ya me la has contestado Pero así Es una pregunta Que me la puedes contestar Porque te habrá pasado Muchas veces Y es ¿Qué es lo más raro Que te ha hecho un fan? Antes de yo irme a Miami A trabajar Me viene un familiar mío Y me dice Mira hay un chaval aquí Que me ha contado una historia Que es muy bonita Que le ha pasado con su padre Una movida Y que por favor Vengas a echarte una foto con él Es verdad que si no es algo fuerte Mi primo este no me llama Entonces se ve que pasó algo Y yo le dije Hostia Digo yo estoy en Madrid Digo no vuelvo hasta unos días Vale Pero bueno No sé si estará o no Pero que lo sepa Vale ¿Qué pasa? A mí se me olvida de la cabeza Yo vuelvo a los 3-4 días a mi casa Sigo con mi vida normal Pero es que A los días siguientes De yo estar en Valencia Me vuelve a llamar Y me dice Oye Oye Este tío lleva 9 días Durmiendo en el coche Esperando Está esperándote Digo Se está alimentando De la comida Que le estamos dando todos Está en el coche Y dice que no se vuelve Es de Barcelona Por cierto Dice que no se vuelve A Barcelona Hasta que tú No vayas Y yo digo Vale Espérate Cojo el coche Voy para allá Después de estar yo ahí Bim pan Aparece Fue muy guapo Porque aparece de repente La policía Con sus padres La había robado el coche A su padre Vale Porque a él Tuvo una historia Con su padre Bueno Aparecía ahí Al final le pudimos Solucionar el problema Pero fíjate tú Qué locura Y el tío no se iba Hasta que no tuviera Una foto conmigo Y hasta hablar conmigo Que quería Bueno Pedirme consejo A mí ¿Sabes? Yo digo Bueno Digo A ver Digo todo lo que te pueda ayudar yo Vale Está bien Son estas cosas Que decimos Que dices Bueno Pues son las cosas De la vida Sí Exactamente Y esa persona Pues No Sí A mí me ha metido En algunas cosas Sí O sea También estuve En hermano mayor Aconsejando A una chica De un problema Que tenía Y bueno Aún no se siente bien Dices Bueno Si puedo ayudar en esto No es que sea yo Aquí ningún especialista Vamos a ir a por Las últimas preguntas Suelo terminar Ahora termino Con dos cosas Primero Ya que te he metido Tantas preguntas Te dejo hacerme Un ami Vale La que quieras Yo respondo siempre Muy bien Sin pelos en la lengua Y sin filtros En la cabeza Y luego de últimas Ya te explico Lo que haremos Vale Mira Ahora la pregunta Cuando tú pasas De repente O sea De lo tuyo De todo lo que tú Has vivido Delincuencia Exactamente Carcel Drogas Y de repente Se te abre Las puertas A este mundo ¿Cuándo es el momento Que tú realmente Sientes Que has encontrado Un nuevo camino? En estos 22 años La primera vez Que veo Que No que veo Que creo Que he cambiado Es cuando Loquillo por supuesto Es el primer artista Que me contrata Pero Loquillo Es amigo mío De la infancia Le estoy eternamente Agradecido Pero no es el Que me da La confianza El hecho De que me conozca Rosario Me contrate De que me conozca Calamaro Me contrate Que me conozca Bumburi Me contrate Eso sí que me da Ahí es cuando veo Digo hostia No es mi amigo El que me está Contratando Son gente Y de primer nivel Viniendo de donde venía Que me dejen Llevarles Asistirles Llevarles en coche Ser sus asistentes Personales En estos 10 años El otro cambio Que he visto Que estoy contento Y que veo Que podemos ir a más Pues sin querer Son las redes sociales Muy bien Sí Al final Ahora mismo Son muy importantes Las redes sociales A mí Igual que tú Antes fuera de cámara Me hablaste Que habías visto La entrevista De Jordi Wilde Pues claro Me dieron mucha visualización En los jóvenes Y bueno Y vamos ya con el final Que si no Lo vamos a alargar mucho Y es que El invitado Que me viene Tiene que nominar Al invitado Que quiere que venga Vale, vale, vale Pues mira A ver A ver a quien me nomina Mira Voy a nominar Ya lo tengo Esa es mi cámara Sí, aquí O aquí, vale Voy a nominar A Milo Uji Milo Uji Es mi hermano Vale Es que está Está comenzando Ahora su carrera musical Perfecto Tiene un montón Ahora mismo de temas Y lo va a petar Milo Milo Yo soy muy malo Milo Es que yo también le he dicho ¿Tú para qué te pones ese nombre? Es que ¿Por qué se pone el nombre? No lo sé Yo no lo sé En serio Yo se lo he dicho Digo Mira, yo tengo un amigo Mi padre y yo llevamos una coña con él Que no veas Mira, yo tengo un amigo Que es cantante Letysame Y estuve un año Creyendo que era inglés ¿Vale? Un año Creyendo que era inglés Hasta que no me lo encontré Así Y me habló en español Y digo ¿Para qué cantas en inglés? Digo Si no canto en inglés Es trapero Y entonces como habla Digo Tío, si no te entiendo Oye, claro Letysame Con el nombre de Letysame ¿Cómo voy a pensar que eres español? Y entonces Tú has dicho Milo Uji A mí me ha encantado Además me ha encantado La cara de él Porque se ha quedado mirando y diciendo A ver quién me dice Quién está diciendo Que me va a preguntar Y yo me voy a quedar todo rayado Milo Uji Milo Uji Milo Uji Milo Uji Quedas nominado Ahora me voy a enterar bien Por Instagram Por todo Te voy a seguir Pero estás nominado A venir aquí Así que a ver qué pasa Bueno Y como siempre digo Chicos Chicas A vosotras Un beso muy fuerte A vosotros Un abrazo bien grande Muchas gracias Nino Por estar con nosotros Nada Gracias a ti Por invitarme a tu casa Y a los telespectadores Que nos ven Gracias ¡Gracias!